Música Históricamente, los zaragozanos beben un agua turbia y de mala calidad, que toman directamente del Ebro, o que compran a los aguadores, que la extraen del río y la distribuyen por la ciudad, con sus carros cargados de cántaros y toneles. Los vecinos más acomodados, depositan el agua en tinajas, para liberarla de residuos, por decantación. Las clases populares, la toman tal y como se recoge del río, con evidente riesgo para su salud. Música Pignatelli, manda levantar una fuente, la conocida como de los incrédulos, en el barrio de Casablanca. Se inaugura en 1786. Es la primera por cuyos caños, brota agua del canal imperial. En un principio, los regidores locales, se muestran reacios a que se utilice ese recurso hídrico, para el consumo de boca. Son más partidarios de usar el agua de la acequia de la Almozara, que se nutre del río Jalón, y que en su opinión, es de mayor calidad. A pesar de la oposición inicial, en 1838, se inaugura en la Plaza de San Francisco, hoy Plaza de España, la denominada Fuente de la Princesa, en homenaje a la infanta Isabel. Pero han de transcurrir siete años, para que salga de sus tuberías por vez primera, el agua proveniente de la acequia del Pontarrón, nutrida por el canal imperial. Muchas otras fuentes, se levantan después, en lugares estratégicos de la ciudad, como la de la calle del Mercado, la de la Plaza de Santo Domingo, la de la Plaza de la Magdalena, o la de San Miguel. En 1886, se coloca en la Plaza de la Aseo, la Fuente de la Samaritana. A ella sacuden aguadores y vecinos, para proveerse del preciado elemento. Dos han sobrevivido al discurrir del tiempo. La de la Princesa, también denominada Fuente de Neptuno, que hoy puede verse en la plaza del mismo nombre, en el Parque José Antonio La Bordeta. Y la de la Samaritana, que adorna en la actualidad la Plaza del Justicia. En 1876, bajo la dirección del arquitecto municipal, Ricardo Magdalena, se construyen dos pequeños depósitos, en la zona de los antiguos viveros del canal imperial de Aragón, próximos al puerto de Miraflores, y a la llamada Playa de Torrero. Su objetivo fundamental, es abastecer de agua, a las fuentes públicas de la ciudad. En 1898, se completan con un tercero, mucho más grande. A ellos se llega por el antiguo Camino de Torrero, que es visto por las clases acomodadas de la ciudad, a comienzos del siglo XX, como un espacio residencial privilegiado. El antiguo Camino de Torrero, pasa a denominarse Paseo de Sagasta, y en él, se levantan edificios y mansiones, de diferentes estilos arquitectónicos, aunque con predominio modernista. La nueva avenida, concluye en el Parque Pignatelli, que está bordeado en toda su longitud, por la avenida del siglo XX, el actual Paseo de Cuellar. Una estatua en bronce de Ramón Pignatelli, de tres metros de altura, colocada sobre un pedestal de piedra, preside desde el año 1859, la glorieta de Pignatelli, hoy Plaza de Aragón. La estatua del notable Canónigo, se traslada a comienzos del siglo XX, al nuevo parque, ubicándola de modo, que desde su elevada atalaya, contemple su magnífica obra hidráulica. Durante más de un siglo, depósitos y parque, comparten espacio, aunque manteniéndose ajenos los unos del otro, a causa de un muro que los separa. Dicho muro, se ha derribado recientemente, integrando en el viejo parque, los antiguos depósitos, transformados hoy en estanque con embarcadero. El magnífico aljibe, abovedado y de ladrillo caravista, se ha transformado en un magnífico espacio expositivo. Con la llegada del siglo XX, se construyen unos grandes depósitos, en el barrio de Casablanca, que se comunican con los de Torrero. Esta nueva red de almacenamiento, permite que el agua corriente, comience a llegar con regularidad, a las viviendas zaragozanas. Los depósitos de Casablanca, y su potabilizadora, constituyen la base del suministro hídrico de los zaragozanos al día de hoy. Las fuentes de las que se nutre la ciudad en la actualidad, son tres. El vocal, ubicado en el término municipal de Fontellas, y lugar de nacimiento del canal imperial de Aragón. El embalse de Yesa, que recoge el agua del río Aragón. Y el bombeo directo desde el río Ebro, a su paso por la ciudad, cuando se producen cortes de suministro en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!